Padre IDI.com presenta 2021 el año josefino 7 de febrero San José es elegido por Jesús a manera de padre Así como el rey natural se llama rey y es obedecido Así el rey hecho por elección se llama rey y es obedecido por rey Dice San Juan Damaceno que aunque José no engendró a Jesús ni fue su padre natural Jesús le eligió por padre Y después de hecha esta elección le obedece, respeta y reverencia como hijo Y él ejercita el mando, superioridad y gobierno como padre de Jesús Recuerdo José tocó con sus manos al verbo oculto de Dios hecho hombre Y no cesó de comunicarse con él con todos sus sentidos interiores y exteriores Y también con la inteligencia Por conducto de José se hizo activamente a todo el orbe la revelación del verbo de Dios Puesto que San José lo nutrió y guardó hasta en la época en la cual debía manifestarse a todo el pueblo Toda carne, dice David, verá la salud de Dios Verdaderamente San José es un santo de primer orden que brilla en la eternidad como el sol Por su misterio, su dignidad y abnegación Y supera a todos los padres del antiguo testamento Cuanto la autoridad de un padre sobre un hijo supera a la de todos los criados San José pasó de la ignorancia humana al conocimiento de los ángeles Que quienes sin cesar desean contemplar a la divinidad hecha hombre Pasó de una condición humilde a una dignidad suprema Mucho mayor que la de todos los padres y santos del antiguo testamento Oración Virgen Santísima, que tanto gustáis, sea honrado y exprimado vuestro castísimo y virginal esposo Interceded por mí para que sepa conocer, amar e imitar sus virtudes Y pueda alcanzar más fácilmente mi salvación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén 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 Gracias por ver el video